... Aquí todas las operaciones pendientes de niños, de adultos se van a hacer en los hospitales públicos, en los hospitales privados o en el extranjero. Y hemos puesto todo el recurso y el esfuerzo del Estado para asegurar que los pacientes que necesitan operaciones cardiovasculares tengan su operación. Ya arrancamos las operaciones en los hospitales privados y muy pronto estamos arrancando también, voy al complejo hospitalario, estamos ya arrancando también el complejo hospitalario. Así que el día de hoy, sin duda alguna, es un día muy especial porque son ya casi cinco niños que salen con sus padres o su madre a Colombia a operarse y en 20 ya estarán de regreso ya con esto resuelto. Así que la verdad es que es muy, toca usar, aquí es mejor que, toca usar todos los recursos del Estado para cumplir con la población en lo que estamos haciendo. ¿Cuántas operaciones se destinarán precisamente para cumplir? Creo que tenemos como 115 niños, si no me equivoco, entre el hospital del niño y el hospital pediátrico del Seguro Social y todos se van a operar. Ya estamos preparándonos para operar en Panamá también, son operaciones un poco complicadas, pero aquí también se puede hacer, no en la cantidad que se pueden hacer en Bogotá, así que vamos a asegurar que se haga todo lo necesario para que estos niños tengan su operación y también los pacientes adultos con cirugías cardiovasculares pendientes. Ya arrancamos en los hospitales privados y vamos también a arrancar esta misma semana en el complejo hospitalario del Seguro Social. Gracias.